¡Vale, místico! ¡Hay que llegar, místico! ¡Bien, Emilio! ¡Bien! ¡Centro! ¡Por el centro, Dilan! ¡Que no tiene! ¡Que no tiene! ¡Sócalo de ahí! ¡Bien, está ahí! ¡Bien! ¡Por el centro, por el centro! ¡Bien! ¡Llévala, llévala! ¡Por el centro, por el centro! ¡Centro, por el centro! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Bien, Dilan! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Bien, Anita! ¡Bien!